Hola, bueno pues en esta ocasión venimos muy contentas a traerles este nuevo video de la cajita de Trendy Mad A ver que nos llego en esta ocasión A ver, vean, viene con su burbuja ¿Puedes dormir? Agarra tú, agarra Y también el premio que viene así No La tarjetita dice, no pienses tanto en el futuro, vive el presente y deja que la vida te sorprenda Como siempre Mad con sus frases bonitas Y bueno, el primer producto Y bueno, el primer producto que nos incluye es esto que es Uy, que sudorante De hecho también puede ser papelito No se hagas para el cabello Ay, es para algo de las ondas esas de playa Para ondas Nosotros con nuestro cabello más... Ok, bueno, enséñanos Es un spray para dar textura Me imagino que pues para que el cabello más bien, el cabello chino o ondulado Pero bueno, pues nosotros, yo como si me hago así onditas con la plancha Pues vamos a probar este producto que es de L'Oreal Y bueno, la bolsita, ni la he visto Mira, mira, mira Y bueno, la bolsita es de color... Luego lo voy a romper Ahora sí, lo voy a romper ¡Ah! ¡Está más bien bonita! ¡Uy, está bien bonita! ¡Estrellita! Es de color negro y trae así un chorro de estrellitas Se ve súper padre, se ve súper bonita Nos gustó demasiado De hecho, ah, sí me favorita Sí Sí, de verdad Bueno, vamos a abrirla ¿Se acaba de lo que sea? Sí, aunque siente un producto A ver, yo ya saqué uno No, el mío también, pero tuve que romper Huele a frío, huele a frío ¿Ya? Una, dos, tres No, 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 no Ok Ok, es un labial... ¿Enseñalo tú, bichita? ¿Enseñale? ¿Es un labial de la marca J.G? ¿Propera? ¿De J.G. Jajaja? No, jeje ¿Te lo enviaron de mi color? Rosita Rosita ¿Y a mí color rojo? No No Este dice... Ah, es marca G.G.L.E. Ah, ¿a marcar de dónde? Sí Para acá Ok Oh, qué bonito ¿Están cremositos? Sí Bueno, no me siento mucho como ya Ahí El mío es como... El mío es como... Y el mío es así rojito, un rojo muy vivo Está muy bonito ¿Qué me gusta? Me gusta Sí Ok, el siguiente producto y último ¿Qué me gusta? No ¿Ya lo tienes? No Espera ¿Ya lo tienes? No No 1, 2, 3 Chao Ok Oh, qué bonito ¿Qué es lo que es? No sé Es como la película de No You See Me Pero es un modo de palabra Ah, ok, ok De la marca L'Oreal Uy, está muy bonito Está muy bonito el color Yo no sé qué sabe Pero es de la marca Ah, está padre No, porque es un... ¿Ey, mira? Eh... ¿Qué? O sea, que es delineador y... El iluminador Oh Pero es como... Y se ve bronce Oh, es que es de las dos cosas Por eso es de los Sí, pues... Se sabía que eran dos cosas Había que quedaba un producto Que podías usar de una y otra panela Y dije, eso no tiene sentido Pero, ¿para qué? ¿Cómo mandan cosas difíciles? Este es el... Este es el iluminador El iluminador, café Es café Pues yo lo hago café Es café Un iluminador café Me voy a iluminar Me voy a iluminar los coches ¿Qué es la luz pasada? ¿Te querías iluminar de... De moral De moral A ver... No, no, este otro Es de sombra Es sombra Ok, ese es sombra Y es el delineador Es la sombra y el delineador No, o sea... Me vas a sentir... No, no... 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 Ay, ese es el color como una luchita No te creas... No te creas... Ahora, una, dos, tres... Sabía que me iba... Ok, el mío es un esmate de la marca Maybelline Y es un color... Es el color magenta De dinámica Siempre agarraba yo la primera Y te dejaba la última Ahora agarra la última Dije, vamos a cambiar Ah, qué pasa No la he visto Lo actualizamos Que es correcto Bueno El siguiente producto Sí, último Ajá Es... Ya lo tienes Una, dos, tres No tengo ni de respuesta ¿Qué hice? Ah, ok Esto es un glitter Ah, ok Esto es una sombra con muchos brillos de la marca Heart Candy Como lo indicó la página de Trendy Math Este mes iban a incluir un producto de la marca Heart Candy Que es aquí muy difícil de conseguir en México Y lo venden en guardia Digo, no es cierto Heart Candy Sí Sí Ajá Sí 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 Y bueno El mío es una sombra en el morado Pero está muy bonita Vamos a verla Y el mío es un dúo de sombras Este... Muy bonita Es muy usable Y con... Uuuu Ay, qué bonita la sombra O sea, cuando se practica la... La brochita Siempre como iluminada A ver si se ven ahí Ahí están los colores Si se fijan, está muy muy padre De hecho el mes de agosto va a incluir tres productos de esta marca Y bueno, yo he probado pocas cosas de esta marca Pero sí me gusta mucho Está muy muy padre Ahí en el paso la puedes conseguir muy fácilmente Pero aquí es imposible Y bueno, pues esos son los productos Son... Y estuvo muy bien O sea, pero otra vez no nos incluyó accesorios No, pero a mí no están los accesorios A mí sí Bueno, no se... Ni las cosas del cabello No tengo mucho cabello para probar No, a mí sí No, todos están calvos Este... Bueno, se incluyó el tratamiento para el cabello Y cuatro productos Y uno de ellos Hakane Ajá, y uno de ellos Hakane Y bueno, este fue el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejarme sus comentarios aquí abajito No olviden suscribirse Y decir cuál les gustó más Ajá, sí, sí, sí Sí, a ver, digan cuál les gustó más Esta vez me gustó más la mía A mí no la mía Es que a mí me gustó mucho Es que esta a mí me gustó mucho En vez de la sombra enamorada Pero labial y el esmalte Me gustó mucho el color Porque sea pequeño Y este me gustó mucho Está muy padre Y el corrector está muy padre Y ya Y bueno, no olviden dejarme Y bueno Ay, Dios Hola Y bueno ¿Qué? Bueno, bye Y bueno, nos vemos en el próximo mes Si quieren que su link, mi hermana Siga apareciendo en estos videos Así que sigamos compitiendo Con bolsita trendy mat No olviden dejarme aquí en el comentario Nos vemos en el próximo video Bye, bye 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 Gracias.